Un saludo cariñoso a mis titanes matemáticos. Soy el profesor Bayardo Blanco. Es una ecuación racional porque contiene fracciones y al menos uno de los denominadores es una expresión que contiene la incógnita. Al resolver ecuaciones racionales se debe comprobar que los resultados obtenidos no sean raíces extrañas. En nuestro caso x tiene que ser diferente de cero porque no está en el dominio. El menos uno sobre x pasa positivo. Como todos los denominadores son iguales, únicamente sumamos los numeradores. 4 más 5 más 1 nos da 10 sobre x. Ahora multiplicamos en forma cruzada. 2 por x y 10 por 3. El 2 pasa a dividir. Dividimos. x es igual a 15. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.